Gracias, 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 Cristo Jesús, por tus maravillas y tu misericordia para con nosotros. Gracias, gracias, pégate y gana con el Pachá. Gracias al Señor que nos concede esta oportunidad maravillosa de traer palabra de Dios, de bendecir a las vidas que están mirando, pégate y gana con el Pachá en todas partes del mundo. Quiero leerte un versículo que quiero que atenciones, quiero que asimiles. Es el Salmo 127 que dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En los últimos días hemos visto muerte en Estados Unidos, vemos la violencia en República Dominicana, como se ha desatado la delincuencia. Perdóneme, pastor, perdóneme, discúlpeme. Dame aquí, quiero enfoque en el show, quiero enfoque, esto no es un parque, esto no es un club de billar, quiero enfoque. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de Cristo Jesús. Perdóneme, pastor, discúlpeme. Paz, paz. Hermano, le vamos a resolver el problema, pero ahora estamos en Cristo, hermano. Deme un chancecito, por favor. Gracias, Dechán, por estar aquí. Muchas bendiciones. Ven, mi amor, siéntate. Dame un chancecito, hermano. Vamos enfocándonos en la palabra, por favor. Bendiciones, bendiciones. Vamos enfocándonos en la palabra. Juan Miguel Paz, te amo. Va, güera que el muchachito, ¿eh? Apuesta a tu gallo. Enfoque. Paz. Paz. Suelta en los celulares. Jairo Ortiz, es la primera vez. Si tú eres satánico y endemoniado y te gustan los hombres, no es un problema tuyo, pero vamos a enfocarnos en Dios, en Cristo. Y mudó un hombre, no sé. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Enfoque. Enfoque, Señor. Enfoque. Enfoque. Ahora sí, pastor. Perdónenme, Iván. Discúlpeme. Enfoque. 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 Damos gracias al Señor porque nos concede esta oportunidad. Y voy a repetir este versículo en el Salmo 127, en el nombre de Jesús, que nos dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En los últimos días hemos visto violencia en Estados Unidos, hemos visto violencia en muchas partes del mundo. En este caso, en República Dominicana, hemos visto cómo se ha disparado la delincuencia. Muchos señalan al presidente, muchos señalan al jefe de la policía. Sin embargo, nos hemos olvidado de que hemos dejado a Dios, de que le hemos dado la espalda, de que nuestros padres, nuestras madres no están criando a los hijos. Se lo hemos dejado al internet, se lo hemos dejado al vecino, se lo hemos dejado al barrio y después terminamos señalando a otros que no son los que tienen la responsabilidad primaria de nuestros hijos. Y hoy los resultados los estamos viendo. Sin embargo, también, dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Cómo puedes reclamar si no moras bajo el abrigo del Altísimo? Mucha gente hoy tiene que señalar a hombres, mucha gente tiene que buscar instituciones. Y déjenme decirle, todo el mundo quiere irse a Estados Unidos, donde están las oportunidades, donde hay un security can, donde todo el mundo entiende que va a conseguir dólares. Sin embargo, en Estados Unidos, tenemos las más atroces violencias que se puedan vivir en todo el mundo. Esto, más que un asunto de empleo, más que un asunto de oportunidad, es que le demos participación a Dios para que Él sea quien gobierne nuestras vidas y que cambie nuestra nación. A su nombre, ¿quién vive? ¿Quién vive? El que se siente agradecido de Dios, déle un aplauso fuerte a Reyes, Reyes y Señor de Señores. Más fuerte, más fuerte que para Dios. Dice la Biblia en Isaías 55, 6. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarle quien tanto está cercano. Deje al hombre impío su camino, y el hombre indico su pensamiento, y vuélvase a Jehová. La esperanza no es un hombre, la esperanza no es el dinero. La esperanza viene del cielo, la esperanza es Cristo Jesús. Busque a Dios, haga un culto familiar antes de salir de su casa, porque sabemos que salimos, pero no sabemos si regresamos. Dios es bueno, su venida está cerca, Josué 1, 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. La iglesia tiene que salir, tiene que salir a buscar las almas, las almas se están perdiendo. Las drogas están azotando, la humanidad, el alcohol, los atracos, los robos. Busquemos a Dios y refugiémonos en Él. Si hay alguien que está enfermo en esta hora, ponga la mano en el televisor, porque vamos a orar. Si está enfermo, si está ahora mismo depresivo, te sientes triste solo, busca a Dios, porque su venida está cerca. Oremos, amante, Padre, Dios Todopoderoso. Gracias por este momento, gracias por este programa. Gracias por todo lo que estamos aquí, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice este programa, Dios mío, que te ha honrado, Dios amado, poniéndole manos tuyas, Señor. Aleja la delincuencia, la violencia, los atracos, los robos, Dios mío. Sabemos que la lucha no es con sangre ni carne, sino con principado, con hueste de la tiniebla, con hueste de maldad. Señor, que reine la paz y el amor desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a la oración de fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesito refrescar este cego corazón, sediento de ti. Gloria a Dios. Sumerjeme en el río de tu espíritu. ¿Por qué estoy triunfando en Nueva York? Porque le creía que permitió que pasara por un desierto, que descubriera quiénes eran, quiénes no. Me hizo un gran hombre. Ahora yo entiendo muchas cosas. Lo que tú no entiendas hoy lo entenderás después. Yo clamaba, yo decía, dando gritos en el baño. Porque uno como hombre tiene su ego. Ay, yo no quería que la doña me viera dando gritos. Gracias Martínez, Christopher. El momento... Ay, no, porque unos hermanos, ¿sabes? Pechito. Mentira, cuando es que yo la llore. Cuando es que... Tírese de rodillas. Yo decía, padre, por Dios, por Señor. Y él tranquilo, mi hijo. Y ahí. Permitió que el fracaso llegara a mi vida. Las deudas, los problemas. Yo soy tu ejemplo. Mira cómo el señor me levanta con un contrato millonario en la media. Félix Cabrera me llamó. ¿Y tú no vas a pasar domingo a hacer programa de televisión? Digo yo, sí. Ah, mira, llama el de la agencia para que te dé los pasajes. Por un mes. Félix Cabrera. Ah, pues está bien. Dios. Con Dios no hay quien pueda, hermano. Yo llegué a Nueva York y tengo esa ciudad patas arriba en cuatro días. Se hizo una campaña para las fotos. Que nos la tomamos el martes. Para los trenes, las vallas, los cruzacalles, los autobús. Y yo le dije al jefe mío, por ya no gasten ese dinero, pues. Y ya, ya todo el mundo sabe, yo estoy aquí, no oye. Dios. Nosotros los seres humanos queremos que Dios baje del cielo y no hable. Él me llama a la tierra prometida. Que produce leche y miel. Pero muchas veces somos tercos. Y no escuchamos. Si yo había sabido eso antes. Pues yo iba a entrar en enero, era la mega. Pues de la mega a mí nunca me votaron. Porque yo me fui. Yo un día dije, gracias, señores. Por el conflicto de unos bonos que teníamos pendientes. Por eso son cosas del pasado. Nunca me votaron. Ahora, el boli sí fracasó. No hizo número, no hizo rey tija. Remo y Miguel fracasaron. Pero yo no, pues yo hice número. Yo fui número uno. Yo estoy en la historia de Albitrón, junto a Janeiro Matos. Como los dos dominicanos que más logros. Por encima de las estaciones de Radio Norteamericanos. Pero vine para acá, joder. Porque eso es lo que a mí me gusta. Echichar. Ese político, joder. Bueno, amen. Pasó. Repita conmigo, Padre. Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reconocemos. Reconocemos. Que somos pecadores. Que somos pecadores. Que Cristo murió en la cruz. Que nos liberó del pecado. Que nos salva toda la vida eterna. Incriba nuestro nombre en el libro de la vida. Bendícenos, Señor. Glorifícate. Quita todo lo malo de cada uno de nosotros. Llénalo de ti, Padre. Si creís en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y tener fe como un grano de mostaza. Así será. Yo le creí a Él. Porque yo confié en Él. Por eso Él me levanta. Porque es la fe. La certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Él permitió la humillación. Él permitió el fracaso. Había gente con velones prendidos. Ya lo vencimos. Lo vas a sacar del canal. Mira el torito. Se le echó para atrás. Y ahora, ¿qué Él va a hacer? No, yo no dependo de hombres. Yo dependo de Cristo. Yo, la doña dice que yo estaba loco. Porque yo veía lo que hacía era reírme. Dice, tú estás loco, Federico. No, yo lo conozco. Porque yo voy al terreno del enemigo. Yo lo conozco a Satanás. Yo era en la clínica de González. Estaba previsto a nacer a las 8 de la mañana y nací a las 3 y 15. Porque mi mamá estaba metiendo unos dolorcitos. Y ella decía que no, que ahora que falta. Y cuando yo salí, salí como un gato priesto. Que estaba ahogándome. Y a los niños le dan dos nalgadas. Tres. Es más cinco. A mí me dieron catorce. Y yo no gritaba. Y ya la última. Él dice el doctor González que Dios le tenga gloria que murió. Y muchachos, catorce. En la quince. Hasta para nacer. El enemigo siempre ha querido combatir conmigo. Porque Dios me trajo a este planeta para glorificar a Cristo y ganar alma para el Señor. Los días pasan, los años. Desde el vientre de mi madre me ha cuidado y me ha protegido. Yo soy tu ejemplo. No te detengas. No confíes en hombres. Maldito el hombre. ¿Qué crees en el hombre? Oye, ¿en quién estaba yo en el PLD? No. Esa gente está por encima del bien y del mal. La política no le importa a nadie. Pero yo tenía que vivir esa experiencia. Para saber quiénes son los malditos. Pero la gloria es de Dios. Eso pasó. Gracias, pastores. Viva.